La sombra se fue Montada en su huella Cabalga y su capa Es un viento muerto de sed Al atardecer Enciende la feria La noria parada La línea callada Del viejo sleep press Hace frío aquí Mucho frío aquí Tanto frío Paisaje interior Después de unas lluvias La sombra del parque Columpia cadenas O mueve una flor Hace frío aquí Mucho frío aquí Tanto frío Me volveré de ahí Las nubes se vendrán Me volveré de ahí Las nubes se vendrán Conmigo Conmigo Me volveré de ahí Las nubes se vendrán Conmigo aquí Me volveré de ahí Las nubes se vendrán Conmigo Las nubes se vendrán Conmigo chico Conmigo En un maizal perdido en tu nombre Allí en la libertad que se esconde La vida estaba allí, también quiso jugar Y se mostró feliz, corriendo sin pensar